En Córdoba pagan bastante más el transporte que lo que lo pagamos acá. El boleto mínimo en la provincia de Córdoba está unos 11 pesos. No quiero mentir, pero 11 hay otras provincias que llegan a 15, hay otras que promedian hacia abajo con un valor de 8 pesos. Ellos también se ven afectados por la decisión que arranca a ser efectiva en el día de hoy con el aumento del transporte. A ver, Pablito a mi izquierda saludamos al señor Matías Tombolini que ha regresado a Banda 3.0, presidente del Consejo Económico y Social. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. ¿Cómo le va, presidente? Me encanta decirle. Siempre le gusta llegar con el bolso lleno de malas noticias al economista. Y porque usted me invita cuando sube el dólar, me invita cuando sube la luz, me invita con la prepaga, el aumento de colectivo, de tren, todo eso tengo para contarte a vos que estás en casa esperando amargarte la mañana. No, pero usted a través de sus libros que hemos leído y releído, nos ha dado mucho... Sí, pues la primera vez no los entendía. Claro, los leímos y los releímos. Nos ha dado muchos consejos acerca de cómo hacer para optimizar esos recursos que se llama dinero, bien metal en el bolsillo. Esas son buenas noticias. Sí, claro, pero es cierto que estamos arrancando un mes de febrero caliente en materia de precios y eso es un poco quizás el tema que más tiene que ver con lo que nos pasa cotidianamente. Un gobierno que decidió poner todos los costos económicos y políticos lo más lejos posible de las elecciones, concentró la batería de medidas menos populares, si se quiere, desde el recorte jubilatorio hasta la parte más fuerte. Siguen los aumentos en el resto del año, pero la parte más fuerte en el primer trimestre del año. ¿Y por qué se va a sentir tanto, Nuria? Básicamente porque lo que vamos a ver es que en la vuelta al cole que se va a producir dentro de exactamente un mes, vas a tener esta sensación de que tenés, como siempre, precios modelo 2018 y salarios modelo 2017. ¿Y por qué lo vas a sentir, te decía, en marzo? Porque la boleta de luz te va a empezar a llegar con el aumento, porque la prepaga te va a llegar con el aumento, porque vas a volver a hacer las compras escolares con el aumento y tu salario todavía probablemente no haya tenido justamente el aumento de la negociación para este año. Y entonces se complica, sumado al dato que tiene que ver con la cuota de los créditos hipotecarios. Una cuota que, al aumentar por inflación, ajusta también más rápido. Si bien es cierto que desde septiembre del año 2016 hasta ahora, Nuria, tenemos que decir que los salarios han subido igual o más que la inflación, en términos acumulados, pero la manera en la que suben hace que claramente eso sea difícil de percibir. Van, sí, o sea, suben los precios y después el salario pega un salto. Y después el salario empieza a caer, el poder de compra, porque el precio sigue subiendo y el salario no. Lo mismo con las jubilaciones. Vos decías lo del mes de marzo, Pablito, metete cuando quieras. Vos decías lo del mes de marzo. Sí. Estamos acostumbrados en la Argentina que el mes de marzo es un mes en el que históricamente el bolsillo duele más. Sí. La diferencia esta vez, que ya te va a venir resentido con febrero, porque en febrero estás teniendo el aumento de transporte, la primera etapa del aumento de transporte. Así es. Y eso, además, ¿cómo haces para que no se traslade a precios? Porque el camión que te lleva, digamos, las naftas aumentaron un 4% ahora, a principio de año, todo esto se va a trasladar a góndola. Es imposible pensar que no se traslada. Ahí tenés cuestiones que tienen que ver con lo que se llama inflación de segunda ronda, que es, vos tenés el impacto en la inflación que supone, aumenta la luz, aumenta el combustible, aumenta el transporte. Índice de inflación contempla combustible, contempla transporte y movilidad. Bueno, ahora, después, efectivamente, todo eso se mete en la estructura de costos de las empresas y provoca una recarga de la inflación que hace que de vuelta al mes siguiente le pegue a los costos y se mudan los precios un poquito. Esto, bueno, sí, efectivamente va a suceder. Y con el transporte lo que tenemos es la ventaja, si se quiere, de una modalidad, este multitransporte, esta prepa, esta sube que te permite, recordemos, si en las dos horas vos tomás el colectivo y lo combinás con otro transporte, bueno, vas a tener un 50% de descuento en el segundo transporte que utilices y un 75% del tercer transporte en adelante dentro del plazo de dos horas. Esto habrá que ver, finalmente, cómo resulta porque, digamos, por más que lo llames Marta, se llama aumento de transporte. Digo, claro, lo quieren decir como... Muy bien, es verdad. Lo venden el gobierno, obviamente, como todo el gobierno, le gusta venderte las cosas como buenas noticias. Ahora, el Estado tiene, ahí los datos, solo el Estado los tiene, ¿cuánto incide, cuánta es la gente que se va a ver beneficiada por el multitransporte y cuánta es la gente que toma un solo colectivo y solamente le dan el agastazo? Bueno, en realidad el alcance exacto se va a conocer seguramente con el paso del tiempo, cuando vaya volviendo la gente que está de vacaciones. Seguramente el que toma multitransporte es quien más, quien vive por ahí un poco más lejos. Hay todo un debate respecto de que hay gente que, de pronto, qué sé yo, vive, no sé, en Villa Urquiza y combina tren con colectivo y otro que toma desde La Plata un solo colectivo y no tiene más que un solo colectivo y no tiene beneficio. Lo que yo entiendo bien, Tombo, es si el Estado tiene las herramientas para saber vos con tu tarjeta cuántos colectivos tomaste dentro de dos horas. El Estado lo puede saber. Sí, claro. Y si puede saber eso, ¿cómo es posible que no tenga unas estadísticas clarísimas respecto de cuánta gente viaja en un colectivo? Desconoce, posiblemente las tengan. Yo lo que digo es, a mí me parece que no está nada mal la iniciativa. Lo que pasa es que es una iniciativa que se toma en el contexto de un aumento de transportes. Es decir, no hay acá una situación de beneficio. Lo que hay es, algunos sectores que pueden tener la ecuación un poco mejor, esto es cierto, que pueden gastar un poco menos, esto es cierto, pero es como cuando hablábamos de no reformas sino recortes jubilatorios. Cuando el ahorro de la cuenta pública es 12.000 millones de pesos, ¿quién los puso? ¿Lo pusieron los transportistas? No. ¿Los bancos? ¿Las mineras? No. ¿Quién los puso? ¿Quién viaja en bondes? Bueno, entonces claramente cuando el ahorro de 70.000 millones y no lo pone nadie más que los jubilados, se llama recortes jubilatorios. Vos podés tener, morigerarlo, esto es sin dudas, pero, bueno, hay un aumento del transporte. También hay un aumento de la energía eléctrica y un aumento de la prepaga, la prepaga, que además vale decir también, probablemente cuando uno empieza a revisar fina la cobertura, con la prepaga hay algo bastante particular, no solamente están aumentando, sino que muchas están empezando a recortar las prestaciones que te dan según el plan que te toca. Entonces de pronto te vas a hacer un estudio. Se siguen recortando, ¿no? Claro. Siguen porque se empezó eso hace rato. No, Mendelewicz, usted quería hacerse el estudio sobre el hombro, Gredolía. Sí, pase por acá, Ventanilla 2. Pero no es consultorio 2, no, no, antes el copago, Mendelewicz. Y aparecen esos conceptos que antes no estaban, que bueno, van generando una situación que es lo que en definitiva, yo sostengo que en el orden de prioridades del gobierno, el consumo, el sector del trabajo, no está, digamos, privilegiado y sí lo está en otros sectores. Y por eso la dinámica de recuperación que existió en la economía argentina el año pasado y que probablemente existe este año, tiene, como en todo modelo económico, ganadores y otros tantos que son perdedores. Pablo, voy a pasar a Topi ahora a ver el tema de los aumentos, pero antes, yo les decía que esta mañana escuchaba a Guillermo Dietrich hablando en Radio Mitre con Willy Coan, que está reemplazando a Locobardi, y decía que hoy en la ciudad de Buenos Aires, no, en la ciudad de Buenos Aires no, estoy mintiendo, en lo que es provincia de Buenos Aires hay 4 millones y medio de personas con tarifa social que pagan la mitad del colectivo. Esto sucede hoy y que se supone, se van a ver beneficiadas aún más, más allá de que paguen con tarifa social, porque van a pasar además, entiendo, no sé, ¿se suman en este caso los beneficios? Si vos pagas tarifa social, ¿vas a pagar inclusive menos? Porque el descuento opera sobre lo que vas pagando. Ok, no todas las personas tienen identificada la SUBE. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, yo no tengo identificada mi SUBE? No dice, le pertenece a Nuria. A ver, ahí viene otra cuestión que tiene que ver con hasta dónde lo que se anuncia tiene un correlato con lo que sucede. Ejemplo, tarifa social para luz, gas, bueno, muchos jubilados que podrían aplicar para ello, finalmente solo el 20, el 30% consigue el beneficio, y el otro 70% no hace nunca el trámite porque no sabe, porque no puede, porque tiene un auto modelo 2003, el jubilado, y queda afuera. Bueno, ahí hay una deuda, si se quiere, del Estado para poder ir a buscar a esos beneficiarios que de vuelta tiene que ver con cómo se implementa la medida. Y se empieza pensando en quién paga la boleta o en cómo le cierran los números a la empresa. Si se empieza por quién paga la boleta, la implementación tal vez sería distinta. Gracias.